¿Qué es la primera vez que participamos de una emisión organizada por el Ministerio de Cultura y de Cinemas Chile? Vinimos con tres proyectos, Gringo Rojo, que es una película, un documental que está finalizado, Imágenes del Futuro, que es un proyecto de phone footage, de archivo documental, con el que estábamos buscando apoyo de material de archivo y ayuda con el tema de la finalización y de la postproducción. Y con Bela Chao, que lo que nos interesaba del proyecto era encontrar un partner, un coproductor italiano para también aprovechar el fondo que existe en Chile de coproducción con Italia. Ha sido una experiencia increíble, es un mercado muy amigable, muy cercano, donde uno puede reunirse con los productores en espacios bien informales, pero bastante cercanos, compartir los proyectos, discutir los proyectos. Y para nosotros ha sido una experiencia 100% satisfactoria. Para nosotros, lo digo como factoría, pero para mí ha sido una experiencia súper satisfactoria, porque logramos los objetivos que nos propusimos. Ahora tenemos que evaluar cuáles son las mejores personas con las que firmar y terminar estos acuerdos, pero ha sido, como digo, súper buena la experiencia, súper agradecidos también como de todo el staff y de la organización, porque nos ha permitido encontrar a estas personas que son las personas con las que necesitamos hacer estos brindos. El MIA Market tiene mucho interés para la producción chilena, en primer lugar porque con Italia, Chile tiene una relación de larga data. Yo creo que culturalmente con Italia somos países cercanos. Yo personalmente crecí en Italia, mis padres fueron exiliados en Italia, mis bisabuelos eran italianos. Entonces existe un vínculo con este país que gracias a este mercado y gracias también a los fondos de desarrollo que existen hoy en día para hacer películas con Italia, se construyen acá en este lugar grandes oportunidades para nosotros. Nosotros desde Storyboard MIA terminamos una película en coproducción con Nani Moretti, con el gran director italiano, que se va a estrenar comercialmente en Italia ahora la primera semana de diciembre, pero antes va a clausurar el Festival de Torino y ese nexo fue a través, obviamente, de participar en mercados y a través de Maura Morales, que es directora de fotos, quien hizo el nexo para que podamos trabajar con Nani Moretti y ella trabaja entre Chile e Italia y es un agente súper importante también en esta conexión e internacionalización. Y también estamos con otros proyectos que acabamos de lanzar en el teaser de Puerto Elena, que también tiene una vinculación y busca poder coproducir con Italia. O sea, para nosotros este espacio ha sido como muy importante en ese sentido, como seguir viendo cómo va a ser el estreno, digamos, comercial en salas que van a ser a través de 40 copias en la primera semana de diciembre y a través también de la clausura del Festival de Torino y conocer bien cómo se va a recibir un documental que habla de Chile, Chile-Italia y esa relación y que está dirigida por uno de los directores más importantes a nivel internacional. Y por otro lado, seguir abriendo el camino con los otros proyectos y otros posibles productores y socios. El mandato es una película que va a dirigir Benjamín Ávila, es una coproducción hoy día que tiene que ver con Chile, con Argentina y Francia. Y acá en Mía Market estamos viendo la posibilidad de cerrar un nuevo coproductor. Nos ha ido muy bien la verdad, así que estamos contentos de la experiencia. Es una película de un presupuesto para las películas chilenas mayor, por lo tanto requiere de la búsqueda de distintos partners que puedan servirnos para poder financiar una película que seguramente va a dar mucho que hablar en el futuro. Creo que Mía Market es un muy buen espacio donde uno puede juntarse con productores italianos y con también productores europeos para poder trabajar o presentar proyectos y así visualizar alguna coproducción o ver la manera en cómo se generan sinergias. Además, sabiendo que Italia tiene un acuerdo especial con Chile para coproducir películas. Así que creo que es una instancia muy necesaria y muy positiva. Gracias. Gracias.